La Rioja, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás Germán? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por atenderlo. Bueno, ¿se ratifica la medida de fuerza para mañana y pasado mañana? Sí, por supuesto, sí, sí. Si no hemos tenido ningún tipo de avance con esta gente, o sea que... la medida continúa, hasta que no tengamos alguna propuesta seria para poder avanzar en una negociación, la solución no aparece en el horizonte. Sí, ¿y ustedes qué están solicitando en base a un diálogo, entre comillas? No, nosotros lo que ha pasado ha sido esto. Mire, nosotros comenzamos perdiendo salarios, ya en enero no tuvimos aumento, hemos tenido aumento por debajo de la inflación. Al día de hoy, la inflación ha sido de 120% y nosotros hemos tenido 60% de aumento, o sea que nominalmente perdimos 60 puntos frente a la inflación. que en poder adquisitivo es poco más del 40% del salario, en 7 meses estamos hablando, lo cual es muy fuerte, porque usted piensa que nosotros, en el gobierno de Macri durante 4 años, 4 años de muchas luchas, mucha movilización, de paro, perdimos menos del 30%, 4 años. La gente en, ya le digo, en 7 meses mira donde nos pone, ¿no? Entonces, en 6 meses mira donde estamos. Entonces, nosotros hemos tenido reuniones desde enero prácticamente, donde le hemos planteado al subsecretario de Política Universitaria, al licenciado Álvarez, se lo planteamos al secretario de Educación, Pedro Corbeldez, al secretario de Trabajo, Cordero, y la semana pasada tuve una reunión con la ministra de Capital Humano, el que hoy en día todo el mundo está viendo en todos los medios, donde le planteamos nuevamente la situación salarial, porque nos habían dicho que iba a haber una reunión padrisa para darle alguna alternativa a lo que reclamamos, y la ministra nuevamente, como que nunca había hablado cuando se entró en el ministerio, nos dice, bueno, yo me estoy esperando ahora de esto, porque nosotros hablamos durante 4 o 5 meses, venimos hablando con los funcionarios de este ministerio, no con el de Defensa, ni con la Economía, venimos hablando con ustedes, ¿cómo que usted no sabe? Y bueno, yo tengo muchas cosas y no me puedo traer de todo, entonces decimos, bueno, pero nosotros venimos dando vueltas, 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 y al final no sabemos dónde estamos. Y bueno, dice, bueno, necesitan un psicólogo, ¿no? Y bueno, ahí la reunión empezó a estar muy mal, entonces, imagínese eso, un trato total, haciendo lo que se dice que con su respeto le estábamos planteando la situación, en un determinado momento la ministra se enojó exactamente, y dice, bueno, está ahí, diciendo que quizás en esta semana, el día jueves, ella iba a poder hablar con Caputo, que en ese momento no podía, porque estaba de viaje, no sé por qué lugar, con el presidente de la Nación, y dice, bueno, cuando dice, va a tratar de hablar con él, a veces tenía alguna respuesta, y vamos a ver, ¿qué se sucede? Y otra vez, alguien va a ir a hablar con Caputo, cuando ya no me habían dicho toque, hablaban con Caputo, al final nadie hablaba. Entonces, cuando salimos de esa reunión, hicimos una reunión, todos los que estábamos así presentes, y decidimos que la convocatoria esté malo. Después, bueno, no hemos tenido ninguna respuesta, es el día de hoy que estamos igual, bueno, yo creo que inclusive en la situación que está hoy en el Ministerio del Comité del Humano, no sé si vamos a tener alguna respuesta el día jueves, que ya no se comprometió, dijo que quizás había una reunión, así que, bueno, eso reafirmó la decisión de ir en los 48 horas de paro, porque la verdad que hay un malestar muy grande entre la gente. Usted piensa que la pérdida salarial que hemos tenido, ha hecho que prácticamente 60% de los docentes tengan un salario calculado en 40 horas semanales, o sea, es una completa que no llega a los 800 y pico mil pesos, o sea, ahora se cobran menos de 600 mil pesos por mes, en la sociedad, están debajo de la línea de pobre, ya tenemos 60% de los docentes debajo de la línea de pobre, y ahora tenemos que cumplir hace 20 años. Lo que ha generado malestar importante, porque ahora quizás se alucinan las universidades, porque, bueno, todavía no, pero aparentemente el gobierno se compromete una respuesta a los reclamos de los rectores. Ahora, la marcha del día 23 de abril fue una marcha por el presupuesto universitario, el presupuesto universitario era el 90% de salario de docentes y de no docentes, y era por la recuperación del salario, o sea, dieron una resolución al 10% del reclamo, que dicho sea de paso, se lo habían dado solamente a la UBA, que la UBA aceptó dejando a las otras universidades, las bolas que después tuvieron que dar marcha atrás del gobierno y convocar a todas las universidades, y darle respuesta. Pero bueno, así estamos, y yo creo que esto hace que el paro no solamente sea más fuerte, sino que va a seguir en la medida que no haya una satisfacción en el pedido. Sí, la palabra paritaria, ¿existe en la actual gestión presidencial? No, no, ellos hemos tenido reuniones dos o tres desde que comenzó el año, vienen con una propuesta que generalmente es insuficiente, y después, como la rechazamos, dan el aumento directamente, unilateralmente, pero el aumento no es plata, se van de la reunión, y yo les voy a contar la discusión que tuvimos con el secretario de Trabajo, con el doctor, creo que es Cordero, el tipo cuando empieza la reunión dice, le vamos a dar, hemos estado discutiendo, le vamos a dar un aumento, este es cuatro puntos por encima de la pauta salarial que le den a los empleados del Estado Nacional, para mejorarles el salario. Entonces decimos, ¿cuál va a ser la pauta este mes? No, probablemente sea cero, estábamos hablando del salario del mes de mayo, ¿no?, a principios de este mes. Ah, entonces nos van a dar cuatro por ciento, sí, sí. Bueno, y él mismo sigue hablando y después dice, no, pero probablemente al Estado le den cinco por ciento, con lo cual a ustedes les vamos a dar el nueve. Bueno, qué sé yo, ¿cómo sería eso? Finalmente dice, bueno, aunque no le den nada a ellos, le vamos a dar el nueve a ustedes. Yo tengo que hablar con Petrobrillo y con Caputo y confirmar esto, vamos a tener una nueva rara, que fue la que tuvimos con Petrobrillo, y le vamos a informar. Finalmente, a nosotros nos dieron nueve, pero a los empleados del Estado dieron nueve coma uno, o sea que los que iban a ganar menos de nosotros sacaron más, me diría. Y le dieron retroactivo aparte. O sea que eso son las negociaciones paritarias y por eso el malestar y por eso esta situación, la verdad, es un manoseo que no tiene límite. Pero yo creo que no solamente son unos incompetentes, porque la verdad son incompetentes, no saben dónde están parados, no saben lo que están manejando, y arriba todavía se dan el lujo de ser maleducados, sobradores, la verdad que es una situación muy, muy desagradable sentarse a negociar. Yo hasta ahora, Torrendel, es el único que es una persona muy educada, pero es como el policía, bueno, dice todo que siempre no compro nunca nada, los rectores saben perfectamente, porque desde diciembre se venían prometiendo aumentos en el presupuesto y tuvo que ocurrir la marcha del 23 de abril para que finalmente le dieran algo, porque no se le daban nada, y todos los meses Torrendel les decía que me iba a dar algo, nunca se le daban nada. Bueno, es una situación muy grave. Bueno, Carlos De Feo, muchísimas gracias por este panorama, es importante, teniendo en cuenta las universidades que tenemos aquí en la provincia, de ratificar la medida de fuerza para mañana y pasado mañana. Seguramente lo vamos a seguir molestando, muy atento con la provincia de La Rioja, hasta luego.